Abrazos por debajo de la ola Mirar el mundo como una película Y que luego no baste Apodrarse de la luz de cada cartel Para encerrarla en una imagen Contornear sobre el sensor Sueños fetichistas de textura y color Encuadrar en vano un sentimiento que se replica En esa mueca que escoraza En el latido del corazón antes del disparo Llevar ciudades en el bolsillo Mi ciudad tiene Calles sin asfaltar Estrellas a solo tres metros de altura Luces cronometradas Bailables sobre calle industrial Veredas bautizadas de orín y bilis Tiene mañanas doradas Bruma que abraza Árbol que oye Tiene casa Tiene casa Amigos en el cementerio Bajo tierra y en mausoleo Con nombre gastado Bajo el mismo techo Que no es estrella con cronómetro No es destello multicolor Es constante telón abierto Para quien quiera observar Amigos en el cementerio Oír La armonía de los trenes A las tres de la mañana Como canto de ballenas Pensar Cómo el sonido recorre las calles Y atraviesa el pecho de cada uno De los que habitan esta ciudad Como un coro perfecto Vibran Algunos al unísono Otros en secuencia Hasta llegar al mío Y ser parte de esta sinfonía La armonía de los trenes Descubro Descubro detrás de la pantalla Una ventana con una vista Que quiere ser paisaje Que quiere ser paisaje Diferido Con sol que no calienta Solo apela a la memoria De la experiencia Acaricio Pantalla negra multifuncional Que construye Un mundo nuevo Guardado en la nube Que no llueve Solo truena Un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Ver Guitar Un mundo nuevo O Amén.